El tema también le preguntamos, le preguntaron nuestros reporteros al gobernador Miguel Márquez y al alcalde Héctor López Santillana. También no estaban muy bien informados sobre el tema, tanto de la realización del rally o una etapa del mismo en el Parque Metropolitano, como de la oposición manifestada en sesión de cabildos al término de la misma el pasado lunes por el síndico Carlos Medina Presencia. Bueno, aquí escucha usted a ambos funcionarios, el alcalde de León Héctor López y el gobernador de Guanajuato. A ver, yo creo que son dos cosas diferentes. La primera, el rally no está programado para el Metropolitano, entonces no hay ninguna cancelación. Y el tema del motocross está muy asegurado a su fecha, de ahí seguiremos con el campeonato mundial. La verdad, ahorita el alcalde les puede dar más información, inclusive estuvo en la mañana allí, y yo la verdad, muy buen plan todos, yo no creo que haya mayor problema. ¿Hay desconocimiento de que se llegue a cabo esta etapa ahí en el rally? Yo la verdad, no creo que haya mayor problema, pero aquí el alcalde les podrá dar más información. Gobernadora, faltan dos días para el apagón. ¿Quién ha mostrado su postura en contra de que se lleve a cabo este evento y otros? Yo con el que hablo es con el alcalde.